Ella es una de las pocas que comparte la mayor parte de su vida privada en las redes sociales y a base de fotografías subidas de tono, mantiene la fidelidad de sus más de 300.000 seguidores. Si se preguntan por qué son fieles, solo tienen que abrir los ojos. La israelí ha vuelto a conquistar a sus fans y no tan fans con uno de sus conocidos posados, Exento de Pudor, dando la espalda y dejando a descubiertos sus impresionantes atributos. Así ha sido la última imagen de Barre Faheli, quien ha vuelto a posar para las redes sociales, consiguiendo dejar al personal con la boca abierta. Lo cierto es que no ha necesitado desfilar para el show de ropa íntima más visto del mundo, sino que solo ha necesitado una foto en topless para recordar que ella es la modelo más hot del mundo, título que le concedió a la revista masculina Maxim. Con el reclamo de Vigila a tu espalda, Barre Faheli hace un llamamiento a todos sus fans para que sean testigos del impresionante cuerpo que posee esta modelo israelí. Y tanta expectación ha causado que esta fotografía no haya pasado desapercibida entre los medios internacionales, demostrando que no hace falta seguir siendo un ángel de Victoria's Secret para tener una rabiosa fama mundial.